bueno amigos ahí nos llegó la ropa desbloqueada de esas cuas en que el día de hoy 31 solamente van a poder el día de hoy solamente el día de hoy van a poder desbloquear la ropa el conjunto de esas cuas vigente no hay otro día más solamente hoy solamente hoy van a poder obtener el conjunto de esas cuas y ya sabe que el conjunto de esas cuas va a estar disponible para todos para todos es decir conjuntos especiales y bueno me dieron el overall de él en ese custo no lo tenía pero acá también estas cosas que es lo más importante para todos que mucho lo deseaban y ya lo podemos tener en el juego vigente inicia sesión juega gt online unos minutos y ya debería aparecerte el conjunto de esas cuas en tus conjuntos ya pertenecientes o comprados dentro del juego nuevo vigente no vemos